En primer lugar quiero agradecer la predisposición de los bomberos de nuestra ciudad que muy gentilmente nos prestan nuevamente sus instalaciones para realizar este operativo, un operativo que lleva adelante el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, para realizar trámites de DNI en nuestra ciudad y pasaportes. Ya que la vez anterior fue un éxito, la gente participó y la gente fue con el trámite realizado, iniciado, y hoy volvemos a plantear un nuevo operativo en nuestra ciudad, el día 14 y 15, sábado y domingo, durante toda la jornada se va a estar realizando el DNI en nuestra ciudad, en el cuartel de los bomberos de nuestra ciudad, repito, 14 y 15 durante toda la jornada, la gente puede acercarse a realizar su trámite. ¿Habrá limitación en el número de trámites o no? Más o menos se habla de que la capacidad operativa de un camión es de aproximadamente entre 100 y 120 DNI por día, más o menos anhelamos realizar 240 o 250 trámites, así que los vecinos que deseen realizar ese trámite a partir de las 9 de la mañana del día sábado se van a estar entregando los 100 números, 120 números que es la capacidad operativa de un camión, donde se realizan 5 trámites en el mismo momento, o sea con 5 personas trabajando, y bueno, anhelamos que los vecinos se acerquen como lo hicieron la vez anterior y lograron realizar su trámite y hoy cuentan con su DNI nuevo.